Buscando los plazares que tanto ambicionabas Te fuiste de mi lado, apasionada y loca Vendiendo a cada paso los besos de tu boca En el mercado alegre del misero arraba Y hoy quieres ya decirme que vuelva yo contigo No puedo perdonarte, me impide el corazón Te doy una limona como a cualquier mendigo Y así seré tu amigo, sin condición ni amor ¿Por qué te pones triste si fuiste la culpable? Conquiste así el camino que bien te pareció La paraste al fin tu vida, tarática y miserable Y la fuerte borrasca al lodo te arrastró Y hoy quieres ya decirme que vuelva yo contigo No puedo perdonarte, me impide el corazón Te doy una limona como a cualquier mendigo Y así seré tu amigo, sin condición ni amor Por qué te pones triste si fuiste la culpable Conquiste así el camino que bien te pareció La paraste al fin tu vida, tarática y miserable Y la fuerte borrasca al lodo te arrastró Y hoy quieres ya decirme que vuelva yo contigo No puedo perdonarte, me impide el corazón Te doy una limona como a cualquier mendigo Y así seré tu amigo, sin condición ni amor